Bendigamos al Padre, bendigamos al Hijo, bendigamos al Espíritu Santo. ¡Aleluya! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que vive entre nosotros, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Saludos y bendiciones. Les habla nuevamente el Padre Rafael Muñoz. Y hoy estamos celebrando la misa que corresponde a este sábado de la segunda semana de este tiempo de Pascua. Como siempre, ya he puesto en manos del Señor todas tus intenciones. Así que sigue enviándome tus intenciones, que estoy orando por ti. Mira, por tus difuntos, por tus problemas, por tus dificultades. Y estamos siempre abiertos a la dirección espiritual. Me puedes llamar a mi teléfono, 1-829-222-6895, para así poder conversar y hablar. Estoy aquí dispuesto para esto. Así que cualquier consejo, cualquier acompañamiento espiritual, siempre estamos a la orden del día contigo. Así que vamos pues ya, puesta en manos del Señor, todas las intenciones que tú me has enviado, y las intenciones ahora también que tú tienes en tu corazón, vamos a pedir perdón por nuestras culpas y pecados. Todos juntos, arrepentidos, digamos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Dios, Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míralos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la proclamación de las lecturas correspondiente a este sábado de la segunda semana de este tiempo de Pascua. La primera lectura, como siempre, está tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 6, versos del 1 al 7. En aquellos días, aumentaba mucho el número de los discípulos. Hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los dos se convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, No es justo que dejando el ministerio de la Palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la Palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosérito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la Palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo 32 vamos a responder, El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio, que está tomado del Evangelista San Juan en su capítulo 6, versos del 16 al 21. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras de este Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Que así sea. Amén. Mis queridos hermanos, como les he dicho siempre, el Señor nos da ese ánimo y esa fortaleza. Y sobre todo, la primera palabra que sale de la boca del resucitado es, no tengan miedo. Y acá en el Evangelio vemos también Jesucristo caminando sobre las aguas tormentosas. No importa el problema, no importa la dificultad. Cristo está por encima de todo. Y si con Él morimos, con Él también vivimos. O sea que a pesar, digamos, de nuestra naturaleza humana, muchas veces pecaminosa, con miedo, Cristo nos dice, no tengan miedo. ¿De qué tiene miedo? Como dice también la palabra de Dios en Isaías, ¿verdad? Oruga de Israel, cusanito de Jacob. No tengas miedo. No tengas miedo. Que a pesar, digamos, de ese sentimiento, tenemos que aprender a superarlo. No quiere decir que uno no vaya a sentir miedo. No quiere decir que uno no vaya a sentir tristeza. No quiere decir que uno no vaya a sentir angustia. Siempre la va a tener. Pero el Señor es más grande y poderoso que todos esos problemas y dificultades que se nos pueden presentar en la vida diaria. La fe se trata de eso, de sacarla en los momentos que hay más dificultad. Porque si usted pasa toda la vida rezando, brincando, en retiro y por todas partes, y al primer problema usted se parquea a la derecha, se explotó y ya está maldiciendo, ya está acabado, pues entonces usted nunca tuvo fe. Porque saber es recordar a tiempo. Es como el profesor que le dice al alumno y le hace una pregunta y dice, profe, yo me la sé, pero no me recuerdo ahora mismo. Entonces no sabe nada porque saber es recordar a tiempo. Y así mismo hay mucha gente dentro de la iglesia que están comulgando, que están en los retiros, que están por aquí, que para allá, que cantan por aquí, que hacen de todo. Pero a la hora entonces del problema y la dificultad, entonces vienen y se explotan. Entonces no son capaces de dar testimonio de su fe en el momento preciso. Y la fe hay que sacarla cuando se necesita. Porque cuando uno está bien alabando y bendiciendo al Señor y glorificando, hay cualquiera. Pero tenemos entonces nosotros, que vuelvo y repito, que animarnos en el Señor, sacar de adentro, sacar de adentro para poder vencer los problemas y dificultades. Tenemos que un regalo directo de Jesucristo en este tiempo de Pascua es su iglesia. Pero a veces la gente pone como, ¿cuál iglesia? Nuestra iglesia católica, que no le quepa duda, que fue la iglesia de Jesucristo, es la iglesia católica. Y si Cristo, si me buscan los hermanos esperados, ¿dónde dice que dentro de 1500 años iba a venir una persona que iba a reformar la iglesia? Pues yo me paso lo evangélico. Si me dice en la Biblia, porque yo creo mucho en la Biblia, ¿verdad? Si me dice en la Biblia que vendrá entonces un profeta de ellos, como por ejemplo José Smith, de los mormones, de los testigos de Jehová, o de los aventistas, que diga, que me busquen en la Biblia, ¿dónde dice, dónde dice que dentro de 2000 años iba a venir un profeta que iba a cambiar la iglesia? Si me lo buscan, yo me paso. Porque ellos están nada más con la palabra de Dios, pues que lo busquen. Pero no, Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno jamás podrán contra ella. Es verdad que somos pecadores, es verdad que hay de todo dentro de la iglesia, sí, pero fue la iglesia que Cristo fundó y se renueva siempre. O sea, ellos agarran y de una vez dicen, tú, que somos nosotros, no, ellos no estaban aquí. La iglesia fue quien escribió el libro de los hechos de los apóstoles, el cual les invito siempre a qué? A echar hacia adelante. Les invito a leerlo. En este tiempo de Pascua hay que leer el libro de los hechos de los apóstoles a la luz de la iglesia que nos regala el Nuevo Testamento. Entonces tenemos varios elementos importantes en la iglesia. A veces decimos, la primera comunidad cristiana, miren, ellos pasaron muchísimo trabajo para formar la iglesia. Y aquí en este texto vemos que la iglesia nació de la predicación y de la ayuda, porque inmediatamente se reúnen en comunidad, de una vez empiezan a vender lo que tienen y a darlo a los demás, a los discípulos, a los apóstoles, y ellos repartían diariamente, tenían ese gran ministerio. Sí, o sea que la iglesia nada más no era gloria a Dios y aleluya, como la gente piensa, lo que yo siempre leí insistiendo, que ustedes la mayoría tenían un 100 nada más, en que, o sea, tenían las máximas puntuaciones en gloria a Dios, en aleluya, en ver a la Virgen, en ver a Dios comiendo arroz, toda esa cosa bonita, pero entonces no se canteaban, no daban, no ayudaban. Y la iglesia, la esencia de la iglesia, nace ahí, en la comunidad, porque no es verdad que vamos a estar predicando, y fulano, llevándoselo quien lo trajo, que ni tiene para comer, ni para vestir, ni para nada, y por eso es que este ministerio insiste, porque es la línea de salvación, y así fue que nació la iglesia, orando y ayudando. El que no ayuda, ahí mismo quedó. Pero, ¿qué pasa? Es un idealismo muchas veces, ¿por qué? Porque al principio lo vendían todo, no, no, había problemas también, para que vean que donde quiera hay problemas, y de los problemas es que salen precisamente los ministerios en la iglesia. Miren qué bonito, con las persecuciones, entonces la iglesia se abre a los que no eran judíos, porque eran nada más que estaban ahí ellos solos, como el grupito lo come solo. La iglesia, predicando en el templo ahí, cuando empiezan a perseguirlo, ellos empiezan de una vez a irse de ahí para que no lo mataran, y empiezan a hacer iglesia, con las personas que no eran judías, lo que ellos llamaban los gentiles. Entonces tenemos que, daban todas las cosas, lo vendían, algunos, claro está, vendían sus cosas y lo ponían a disposición, pero ¿qué pasa? En la distribución había una mala distribución, había mala fe también. ¿Por qué? Porque nada más le estaban dando mucho, le daban mucho, 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 a los que eran de descendencia judía, y a los otros que se chuparon cable. ¡Ay no, así no! Y fueron y se quejaron, pero venga acá, están atendiendo la mala vida de ustedes, también atiendan la de nosotros. Entonces se pusieron en oración, y de ahí nace lo que llamamos los diáconos en la iglesia. O sea que aquí se está formando la iglesia, ese ministerio salió de ahí. Entonces el ministerio sacerdotal tiene el obispo, el sacerdote y el diácono. Son tres estados de este ministerio sacerdotal, y nace aquí fruto precisamente de la necesidad, o sea que el sacerdocio también está ligado a que, no solamente al altar, sino también a la ayuda necesitado, porque el diácono también es un sacerdote, también digamos el ministerio del orden sacerdotal. Así que ánimo, y vivamos nuestra experiencia con Dios en su iglesia, y no tengamos miedo. ¡Ánimo! Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, para que seamos los primeros que no tengamos miedo al predicar con el ejemplo y testimonio a la palabra de Dios, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por todas las personas que se avergüenzan de rezar delante de la gente, los que se avergüenzan de decir que son cristianos, que buscan de Dios, los que se avergüenzan de su iglesia y empiezan a hablar del Papa, para que el Señor les cambie el corazón, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Para que entendamos que la iglesia es oración y colaboración, que podamos ayudar al pobre, preso, huérfano, viuda, desamparado, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Padre de misericordia, escucha estas peticiones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón, contrite y mi espíritu humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os amne en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os amne en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, Francisco, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, que ya he puesto en manos del Señor todas sus intenciones por los familiares que han enviado ustedes para que yo ore por ellos y ya lo he puesto en la misa al inicio de ella. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Y te pido, Señor, ahora en este momento por tus hijos que están tristes, los que están desconsolados, los que se sienten, Señor, agobiados, los que se sienten, Señor, traicionados, los que han sido traicionados, los que han sido, Señor, también agobiados, los que están tristes, los que tienen esa enfermedad, Señor, del corazón, los que están sufriendo ahora, Señor, de orgullo, de odio, ese odio, Señor, esa tristeza inmensa que tienen, Señor, dales la fortaleza, y como tú le dijiste al resucitar, ánimo, Señor, que no tengan miedo. Y ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos alegramos en decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu, en el amor de Cristo, nos damos la paz. Esa paz que sana, que salva, que transforma. Esa paz que te dice ahora, ánimo, no tengas miedo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios, el que quite el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Oh mi Jesús Señor y Redentor, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y hoy no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente, pido Señor comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu, salvación de mi alma y bienestar de mi familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Te suplicamos Señor, que esta eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, y en la cual hemos participado, nos una cada vez más por el vínculo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bendiciones y mucho ánimo, mucha fortaleza. Sigamos pues en comunicación con Dios. Recuerden ya que mañana domingo, pues en la tarde, yo voy a partir ya hacia Puerto Rico, que me voy de vacaciones. Me voy con unas merecidas vacaciones. Sí, así mismo yo me lo merezco. Estoy muy cansado, para que sepan. Sí, estoy cansado, estoy explotado, y yo quiero pues mis vacaciones. Y voy con mi mamá y mis hermanos. Oren por nosotros. Es la primera vez que vamos a salir todos juntos así hacia el exterior. Y estoy también muy emocionado con eso de mi familia. Así que oren por mí. Durante esta semana que voy a estar fuera, pues no voy a enviar las misas, sino que voy a hacer, a enviarle las homilías por hablada, las homilías habladas. Y los mensajes también los voy a seguir enviando. Voy a seguir enviando lo que llamamos la historia de vida, los cuentecitos y todo eso. Y cualquier cosa me pueden llamar, que mi teléfono también funciona. Ojalá que puedan. Oren por mí y también colaboren. Usted sabe que se va un chuchelito para eso, ¿verdad? Así que padre, para sus vacaciones también, porque caramba, o el obrero también merece su salario, ¿verdad? Así que mis bendiciones, que el Señor precisamente les acompañe, y nos mantenemos siempre. Les voy a mantener siempre informados, ¿verdad? Para ver dónde está su padre Junior y eso, con mi familia. Así que estoy muy emocionado. Gracias y bendiciones a todos ustedes. Que el Señor les siga acompañando. Pero sigan enviando sus cajas, sigan enviando también su colaboración económica, ahí por PayPal, por Cell, ahí están los números. También lo pueden hacer, digamos, por envío directo, que como quiera, acá en personal, que recibe también el dinero, y yo lo recojo. Así que no dejen de colaborar, por esa semana que uno va a estar por allá. Así que sigamos, pues, y comuníquense. Y sobre todo en las noches, ahora voy a estar de vacaciones, pueden llamar como quiera, que vamos a estar en comunicación constante. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En Cristo Jesús, el Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendiciones. Aleluya, aleluya. Y recuerden, el que tiene mucho, que de mucho, el que tiene poco, que de poco. Pero hay que dar siempre. Y sigamos en oración. Bendiciones.